Por ser la localidad, la Villa Balnearia más importante de la provincia de Río Negro, dentro del Plan Castelo se contempló esta obra tan importante, digamos, ya que las lagunas existentes habían llegado a su límite de trabajo. Bueno, el trabajo del legislador, del Poder Ejecutivo se logró. Hoy la firma de este contrato tan importante para, primero, el vuelco cero, y segundo, para el tratamiento y la ampliación y para el desarrollo de los próximos 20 años de la Villa Balnearia. Digamos, a nosotros, desde Aguas Río Negro y como operadores del sistema, realmente el beneficio es enorme, ya que, bueno, la última laguna que se había construido hace más de... exactamente hace 21 años se había construido y las grutas no tenían la cobertura total del servicio de cloaca en toda su planta urbana. Ahora, este nuevo plan, vamos a tener el 100% de cobertura de redes de cloaca, de redes troncales de cloaca, se suman a las 5 elevadoras existentes, 6 nuevas elevadoras para trasladar el líquido detrás del Cerro Banderita, que es donde se van a ubicar las nuevas lagunas de tratamientos cloacales. Y ser pionera ya, la Villa Balnearia, en el reuso de agua con esta nueva laguna se va a potenciar el reuso del agua ya tratada de los líquidos cloacales. El nuevo criterio que se optó dentro de la provincia de Río Negro es el vuelco cero. El vuelco cero significa que no se vuelva a volcar a las diferentes vertientes que tenemos dentro de la provincia, sino que el agua, una vez tratada, se reuse para diferentes proyectos de deforestación o de diferentes plantaciones para la producción. Bueno, hablamos de una única etapa, ¿verdad? Esta obra. Sí, sí, se va a hacer el total de la obra, el plazo son alrededor de 24 meses de ejecución, ya la empresa ya arrancó a trabajar con los estudios previos una vez que se abrieron los pliegos, ya estaba realizando y avanzando. Hoy, digamos, se potencia con la firma de este contrato con la empresa Ecosur y bueno, ya están apuntando a darle un ritmo sumamente importante a esta obra tan necesaria en las grutas.